Me gusta cómo vayan a los zonas en Jalisco, en Guadalajara. Un zon creo que más que nada queda para los jaliscienses, porque si hay que hablar de charrería, si hay que hablar de charros, hay que hablar de Jalisco, y hay que quitarse el sombrero para todos los charros, para la gente que le gusta la charrería, para las damas que practican la charrería, ya también es deporte femenil. Eso se llama el charro viejo, muchachos. ¿Se acuerdan del charro viejo? Vean, yo también. ¡Dice! ¡Hola! ¡Ándale! Yo soy el charro viejo, que amanzó diez yeguas, y una que otra mula. Por las lomas de Culianta y los llanos de Cocula, por las lomas de Culianta y los llanos de Cocula. ¡Ataxquile el huaracha el polvo! ¡Eso! ¡Súbale! 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 Yo soy el charro viejo, que trono diez bustes, con la misma riata. Yo soy charro de a caballo, y no charrito de a pata. Un saludo pa' un charrazo, donde andará chiente, charro, charro, pero no viejo. Ya se va el charro viejo, se va el charro viejo, ya se va pa'l rancho. Ya se va el charro viejo, ya se va pa'l rancho, adiós trietas que anduvieron bajo mi sombrero ancho, adiós trietas que gozaron bajo mi sombrero ancho. ¡Súbale!